Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Surgió desde hace un tiempo la iniciativa de poder organizar en conjunto con el Ministerio de Gobierno, a través de la dirección de municipios, un encuentro, taller, coordinación con los distintos municipios de la provincia en la explicación, en el uso y el aprovechamiento integral y conjunto entre la provincia y los municipios de la herramienta informática que tenemos en la agencia de recaudación, en la dirección de Catastro, que es el CIREC, el Sistema de Registración Catastral, que usualmente es motivo de consulta, pedido de colaboración puntualmente en cada municipio, en cada caso, entonces el gerente de Catastro me trasladó la idea de poder hacer un gran encuentro, que lleve el tiempo que lleve, que sea el puntapié inicial para el uso más eficiente y ordenado, y que todos los municipios de la provincia y comisiones de fomento en un paso siguiente puedan tener acceso a una herramienta informática que es pública, que es de la provincia y que pone a disposición de los municipios. Rápidamente la dirección de municipios del Ministerio de Gobierno tomó eco, le sumó también la puesta a disposición de la firma digital, algo tan importante en los tiempos que corren para los expedientes modernos y digitalizados que tiene la provincia y los municipios, y también se sumó el Consejo Profesional de Agrimensura para ofrecerles hoy en esta reunión también a los municipios de forma gratuita una herramienta informática para agilizar y ordenar la registración de las mensuras, que son básicamente los planos para los que no somos de la incumbencia. Ya más de 20 municipios se han presentado hoy al inicio de la jornada, así que la verdad que es una muy buena iniciativa, que seguramente no será la primera, tendremos paso siguiente, como te decía, con las comisiones de fomento, y que va a servir para ordenar y coordinar entre los distintos niveles de gobierno, como somos la provincia y los municipios. A partir del mes pasado, en el mes de septiembre, fue una de las primeras provincias del país en despapelizar totalmente la presentación de planos, eso ha sido motivo incluso de repercusión en la prensa nacional y nos llena de orgullo que así sea. Fue una tarea coordinada entre nuestra gerencia de informática y la de Catastro. No es sencillo pasar del papel absoluto al papel cero, pero creo que con el trabajo de nuestras áreas y de los profesionales se está logrando y va a hacer sin ninguna duda un avance muy, muy grande y que va a agilizar mucho más los trámites ante el organismo.